De la dignificación de 36 desayunadores, ¿les gustó cómo quedó reparado su desayunador? ¡Sí! ¿Quedó muy bonito o muy feo? ¡Bonito! Bonito, así nos gusta hacer nosotros las cosas, bonitas. Por eso nos paramos todos los días temprano. Como yo les decía a algunos de ustedes, soy el presidente municipal de la ciudad de Puebla. Y nos ha tocado corregir el rumbo, hacer más canchas, contratar más policías, arreglar luminarias, hacer electrificaciones, hacer calles. Y todo esto lo tenemos que hacer levantándonos muy temprano. Desde que inicié la presidencia municipal, todos los días 7 y media de la mañana en punto, estamos trabajando para tener una mejor Puebla, tanto en nuestras juntas auxiliares, comunidades habitacionales, colonias y nuestro centro histórico. Quiero decirles a los peques que aquí nos acompañan, que estos 36 desayunadores, que individualmente el DIF está encabezando para repararlos, tiene una inversión de 8 millones de pesos. Es mucho dinero, ¿verdad? Imagínense, 8 millones de pesos. Esto nos va a servir para beneficiar a 36 escuelas, como aquí, en esta primaria, en esta primaria Nezahuacoyo. ¿Es correcto? Aquí de Asunyadla. ¡Gracias! ¡Gracias!